Conectando con Huawei Ahora se rumorea que el teléfono plegable triple de Huawei está en desarrollo y podría lanzarse en el segundo trimestre de este año. La compañía ha comenzado a desarrollar el primer dispositivo de triple plegado, y es posible que pronto encontremos resultados impresionantes. Según las últimas informaciones, Huawei habría comenzado el desarrollo de un teléfono plegable triple y está considerando lanzarlo en algún momento del segundo trimestre de 2024. La producción del dispositivo avanza gradualmente con la prueba de nuevos componentes y pantallas de vidrio flexible ultrafinas. El teléfono tríptico incluirá tres paneles de visualización junto con dos conjuntos de tecnologías de bisagras. En particular, el gigante tecnológico chino ha preferido a Zaoli y Fusta para los proveedores de tecnología de bisagras. Mientras tanto, Huawei seguirá poseyendo el panel de visualización de BOE Beijing Oriental Electronics, para una experiencia visual inmersiva. La información revela que es probable que el teléfono plegable triple tenga un factor de forma en forma de Z. El tamaño total de la pantalla de oídas es similar al de los otros teléfonos inteligentes estándar. Sin embargo, podrían aparecer cambios en términos de diseño externo. Anteriormente, informamos que el teléfono plegable triple de la compañía estará muy por delante en diseño y creatividad. A partir de ahora, Huawei comenzó a trabajar en este concepto y analizará todos los aspectos que podrían hacer que el primer dispositivo tríptico sea un éxito en el segmento de innovación, precio y durabilidad. Además, el dispositivo puede usar un aspecto de relación de 28 novenos o 18 novenos que puede plegar el dispositivo en un diseño de 4 tercios por lo tanto, ofrecerá una sensación conveniente a los consumidores con un agarre fuerte y un mecanismo fácil de abrir para el teléfono plegable. Actualmente, las cosas están en el círculo de especulaciones y requerimos alguna declaración oficial de la compañía para obtener aclaraciones sobre este tema. Según los informes, Huawei comenzó a trabajar en el primer teléfono plegable triple de la historia y la compañía podría usar soluciones completamente nuevas en este desarrollo, incluido un material de fibra de carbono. Quizás, Huawei espera resultados muy avanzados con este producto. Según el filtrador de Weibo o Arroba Fixed Focus, algunos profesionales han predicho que existe una alta probabilidad de que el supuesto teléfono de triple plegado opte por un nuevo material de fibra de carbono en lugar de la misma aleación de aluminio tradicional. A pesar de que el informante no mencionó ninguna marca específica, las recientes tachuelas en el dispositivo tríptico importan y los internautas insinúan que la filtración es sobre el nuevo producto de Huawei. Probablemente, Huawei pueda cambiar a material de fibra de carbono para su teléfono plegable triple. La información insinúa además que el material podría usarse como cubierta externa del dispositivo. La introducción de la solución de fibra de carbono sobre el aluminio viejo sería una buena opción para hacer que el dispositivo sea liviano y duradero. ¿Qué es la fibra de carbono? Esta solución consiste en filamentos delgados de átomos de carbono unidos en una estructura cristalina y contribuye a una excepcional relación resistencia-peso. Es cinco veces más fuerte que el acero y también exhibe capacidades livianas. En otras palabras, el material de fibra de carbono es bien conocido por sus aspectos de resistencia y durabilidad. Proporciona un rendimiento duradero. Además, el material ofrece un agarre cómodo, evita resbalones accidentales y tiene un diseño elegante con un acabado de primera calidad. El informante mencionó que los materiales de fibra de carbono están de moda debido a sus increíbles cualidades y los principales proveedores de tecnología los están considerando para sus productos. Por lo tanto, no será una sorpresa si Huawei lo elige para su teléfono inteligente de triple plegado. ¿Lanzamiento de Huawei triple foldable? Los rumores de Huawei lanzarán el primer dispositivo plegable triple para el segundo trimestre de 2024. Hasta la fecha, surgieron un puñado de rumores sobre el teléfono respectivo. Sin embargo, la compañía no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto. Por lo tanto, debemos esperar algunos detalles más para poner el sello de confirmación a este tema. En mi opinión, creo que esto es muy probable, ya que las dos primeras versiones de terminales plegables de Huawei eran hacia el exterior la pantalla, con los smartphones Huawei Mate XS y XS2 como habéis visto ya en el vídeo. Solo habría que añadirle una pantalla más con la que hacer el tercer pliegue y que este pliegue sea como los que están haciendo el resto de los fabricantes y los modelos actuales de Huawei como Huawei Mate X3 o el Huawei Mate X5. Aún no se han filtrado ni patentes ni maquetas ni nada, pero esperemos que pronto tengamos alguna información de ello. Y de esto vamos a una patente que sí que se ha registrado de un terminal de pantalla deslizante o enrollable de Huawei. Fast Technology informó el 6 de febrero que, según Tianyancha, Huawei Technologies CEO, LTD, tuvo recientemente la autorización de patente de mecanismo de plegado, estructura de pantalla rizada y equipo electrónico. Según personas familiarizadas con el asunto, Huawei podría lanzar un teléfono móvil con pantalla de desplazamiento este año, y se espera que se convierta en el primer fabricante en producir en masa teléfonos móviles con pantalla de desplazamiento. Sabemos que marcas como Motorola y Oppo han sacado prototipos de dispositivos, y solo Oppo puso a la venta el Oppo Octubre de 2021 que sí era un equipo comercial, pero muy pocas unidades ya que en tiendas ni se le han visto. Y ahora Huawei quiere demostrar lo que puede hacer con pantallas enrollables. El dispositivo electrónico consta de un cuerpo de dispositivo, una pantalla rizada y un conjunto de soporte, la superficie de al menos un lado del cuerpo del dispositivo forma un área de visualización, el cuerpo del dispositivo tiene un estado de visualización inicial y el cuerpo del dispositivo se puede activar para extenderse a otro estado de visualización extendido, y el área de visualización del estado de visualización inicial es más pequeña que el área del área de visualización en él. Estado de visualización extendido Si bien el dispositivo electrónico satisface las necesidades de uso normal de los usuarios, puede aumentar el área de visualización de la pantalla y puede admitir más espacio en la pantalla de que aumenta el área de visualización. Huawei ha tenido todo tipo de pantallas plegables, la pantalla plegable de Huawei se pliega por dentro, se pliega por fuera y la tercera opción que se pliega verticalmente. Huawei Mate X5 ha logrado el resultado de ventas top 1 en el mercado de teléfonos móviles con pantalla plegable de China en 2023 y también es el único producto único con envíos superiores al millón. ¿Te ha gustado este vídeo? Pues aquí te dejo algunos más. Apoya este contenido con un me gusta, compartiendo el vídeo y dejando un comentario. Y sobre todo suscríbete al canal para estar al de ahí con Huawei.